Te quiero, te amo, eres mi madre Te quiero, te amo, eres mi madre Guau, Pillo, que estás cantando Es una canción muy bonita Sí, es una canción para la Virgen ¡Me encanta! ¿Sabes? Me estoy acordando de una historia muy bonita sobre la Virgen ¿Sí? Sí, ¿quieres que te la cuente? ¡Claro! Espera, 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 ¿quién te la ha contado? Me la ha contado un muy buen amigo mío Guau, ok, cuéntamela ¿Sabes lo que es un monje, Pillo? Sí, es una persona que trabaja en los conventos limpiándolas No, vive en un convento, eso tiene razón Pero reza y vive toda su vida para Dios Guau Sí, así es Y Bernardo era un monje muy bueno Sí Y todos los días iba caminando Por su convento Y llegaba una imagen muy bonita de la Virgen Y siempre se paraba delante con gran amor y reverencia Y le decía Salve María Y así con todo su corazón le ofrecía todo el trabajo del día Y él continuaba Y así cada día por la mañana le decía lo mismo a María Pero un día Qué bonito Iba muy preocupado Y tenía muchas preocupaciones Ah, le dolió el pie Y más cosas Tenía muchas tareas en la escuela Y más cosas Se le caía el helado Estaba muy preocupado Entonces iba caminando tan preocupado ¿Y qué pasó? Y entonces se olvidó Se olvidó de decirle nada a María Oh no Pero entonces experimentó en su corazón Que nuestra madre con gran amor le decía Salve Bernardo ¿Qué? ¿Le contestó la Virgen? Sí Y entonces todas las preocupaciones que él tenía Ya se dio cuenta de que eran una tontería Guau Comparado con el amor de María ¡Qué cosa! Sí Guau, qué bonito Es que la Virgen es muy buena Muy buena Es la mejor de las madres La mejor de las madres Por eso le estaba haciendo una canción ¿Quieres que te la cante? Vale Mira, es así Te quiero, te amo, eres mi madre A ver si me la he aprendido Sí, sí Te quiero, te amo, eres mi madre Y si algún día se me olvida María también se olvida No, ella no, ella no se olvida Tiene buena memoria Ella nunca, nunca se olvida de sus hijos queridos Nunca, 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 nunca ¿Y sabes qué más? ¿Qué más? Que yo en mi casa tengo una imagen de la Virgen ¡Ah! Sí ¡Qué bien! Y siempre me pongo a sus pies Y le rezo Tres Ave Marías Antes de ir a dormir ¡Ah! ¡Eso es muy buena idea! Sí Así nunca se te olvida Sí Por eso la canción dice A tus pies hoy te quiero cantar Oh Virgen María, déjame gritar ¡Wow! Traigo flores de todo color Recién cortaditas de mi corazón Que te agrade su suave olor De sacrificios y de oración Para ti hoy me faltan pinapos Pero que viva la madre de Dios ¡Viva! ¡Bien! Te quiero, te amo Eres mi madre ¡Sí! Te quiero, te amo Eres mi madre Te quiero, te amo Eres mi madre A tus pies hoy te quiero cantar Oh Virgen María, déjame gritar Traigo flores de todo color Recién cortaditas de mi corazón Que te agrade su suave olor De sacrificios y de oración Para ti hoy me faltan pinapos Pero que viva la madre de Dios ¡Viva! Pillo, ¿y sabes también una cosa? ¿Qué? Es que la Virgen es como una madre de verdad Es una madre de verdad ¿Sí? ¡Sí! Y nos cuida desde el cielo ¡Wow! Y por eso nosotros tenemos que ser unos buenos hijos de la Virgen ¡Sí, sí! ¿Sabes cómo se hace eso? ¿Cómo? Pues por ejemplo Acordándonos de ella durante el día Ofreciéndole todo nuestro trabajo y los deberes Sí, todo el corazón, ¿verdad? Todo, todo el corazón Y hablar con ella durante el día ¡Sí! Le puedes contar tus alegrías Y también tus dificultades Y también lo que te ha salido bien Y lo que te ha salido mal Porque ella todo, todo lo coge Lo pone en su corazón Y se lo da a Jesús ¡Ay, qué bonito! Sí, es una gran alegría Es como cuando Jesús le entregó a cada uno de nosotros sus hijos, ¿verdad? A su madre en la cruz ¡Exactamente! Sí, él estaba allí en la cruz y dijo ¡Madre! ¡He ahí a tu hijo! ¿Y eso soy yo? Sí, le dijo ¡Hijo, ahí tienes a tu madre! Pues tendremos que cuidarla como una madre ¡Sí! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Precioso! Gracias, mamá También cada día tenemos que darle gracias a la Virgen Por lo bueno y por lo difícil ¡Sí! Y pedirle ayuda para ser buenos Y para no hacer cosas malas ¿Cómo era esa canción que estabas cantando? Era Te quiero, te amo, eres mi madre ¡A ver si me la aprendo! Te quiero, te amo, eres mi madre ¡No! ¡Just been to school! ¡No! ¡Vamos si juro! Esto es muy bonito ¡Chau! Gracias.